La niña que quiere el bongo, la niña que quiere el bongo y y y se me va, se me va, se me va la vida contigo, bueno, se me va, se me va, se me va la vida no lo puedo negar que soy un rumbero la verdad, la verdad, que en el mapa lo llevo no lo puedo negar que soy un rumbero la verdad, la verdad, que en el mapa lo llevo Chíbala, chíbala, chíbala ¿Quién te quise? Tú bien lo sabes Y luego tú me quedó recente Los besos tuyos no son sinteros Y ya no quiero volver a verte ¿Quién te quise? Tú bien lo sabes Y luego tú me quedó recente Los besos tuyos no son sinteros Y ya no quiero volver a verte ¿Quién te quise? A la malita mala, mala Que es tu condición, malo A la malita mala, mala Que es tu corazón, malo A la malita mala, mala Que es tu condición, malo A la malita mala, mala Que es tu corazón Esa es la que yo quiero Quiero, me la tengo que llevar Llevar, su papá no me la da Ni verla Yo me tengo que en la cara Esa es que no quiero Yo me la voy a llevar Su papá no me la da Llevar, su papá no me la da Yo me tengo que en la cara Que baile esa chica Que baile mi salsa Que baile esa chica Que bien se lo baila Que baile esa chica Que baile mi salsa Que baile esa chica Que bien se lo pasa La pérdida da La pérdida da La pérdida de la La pérdida de la Se te romper La pérdida de la La pérdida de la Mártida de la Y eso me lo acompaña a luchar por la vida y hacerle la guerra no más mi tiempo, dígale que se come, tengo mis manos todos los sueños a lucharle que no tengo mi quesa, pero tampoco a lucharle la vida y hacerle la guerra no más mi tiempo, dígale que se come, tengo mis manos todos los sueños Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso no puede hablar, enamorándome de ti. Yo no sé nada de ti, tú no sabes nada de mí, eso no puede hablar, enamorándome de ti.